Ya casi llegamos. Vamos a bajar juntos. ¿Qué pasa, Clem? Es muy alto. Nunca lo he hecho. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Y si me caigo? Podemos bajar en aquella lomita. Va a ser más fácil. Me sentí igual cuando estaba esquiando. ¿De veras? Sí. Estaba tan emocionado de esquiar por primera vez. Papi sugirió que bajara en el trineo primero. Porque esquiar por primera vez puede ser complicado. Pero yo no quería bajar en el trineo. Yo quería esquiar. El ascensor nos llevó más y más alto y más alto. Empecé a sentirme un poco nervioso. Ven, Caillou. Vamos a ponerte los esquís. Me puse los esquís y no podía esperar. Bien, Caillou. ¿Estás listo? Ahora, dobra las rodillas. Mantén la espalda recta. Es muy importante para el balance. Para esquiar hay que tener balance. Intenta ir en línea recta primero. Ahora sí, Caillou. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Vamos! Perdí el balance y me caí. Estaba tan molesto. Había esperado demasiado para aprender a esquiar. Pero entonces me di cuenta de que Rosie y mami venían bajando. Ellas iban en trineo. ¿Puedo, papi? Ja, ja, ja. Por supuesto, Caillou. Puedes aprender a esquiar después. Empecemos despacio. Entonces, ¿estás listo, Caillou? Rodillas dobladas. Hombros rectos. Encuentra el balance. ¡Allá vamos! Bajé muy rápido. ¡Fue fantástico! Y desde que llegué abajo, corrí a subir la montaña para hacerlo otra vez. No perdí el balance. Y cada vez lo hacía mejor y mejor. ¿Ves, Clem? Mi papi tenía razón. Debí bajar primero en el trineo. No estaba listo para esquiar. Pero tal vez, después de todo lo que he aprendido en el trineo, lo podría hacer el año que viene. Mi papi siempre dice, nunca corras antes de aprender a caminar. Vamos a la pequeña loma. Y tal vez la próxima vez puedas bajar la grande. ¡Hey, Caillou! ¡Clem! ¡Esperen! Caillou se divertía mucho tirando bolas de nieve en el parque con Rosy. ¡Cuidado, Rosy! ¡Aquí va otra! Pero sus bolas de nieve se deshacían. ¿Por qué no funciona? Él de verdad quería participar en el juego de las bolas de nieve. ¡Mis bolas de nieve se rompen! Tienes que apretarlas con fuerza para que no se deshagan. ¡Así! Papi hizo una bola de nieve y Caillou quería probarla por sí mismo. ¿Por qué no hacemos otra cosa antes de convertir a Mami en un muñeco de nieve? ¿Muñeco? ¡Oh, ya sé! ¡Vamos a hacer un muñeco de nieve! ¡Sí! ¡Muñeco! ¡Oh, oh! ¡Hacemos un muñeco de nieve con una zanahoria y ojos de botones! ¡Primero debemos hacer el cuerpo, Caillou! ¿Qué tal si tú y Rosy juntan nieve y papi y yo buscamos palitos para los brazos? ¡Sí! Caillou y Rosy se divertían recolectando la nieve para su muñeco. ¡Bien, Caillou! Ahora podemos tratar de hacer una gran bola. Caillou no sabía si podía hacer su muñeco redondito. Entonces tuvo una idea. ¡Oh, ya sé! ¡Tenemos que apretarlo fuerte como si fuera una bola de nieve! ¡Bolitas! ¡Así es! Es como hacer una bola de nieve redonda y grande. ¡Nieve redonda y grande! ¡Guau! ¡Nuestro muñeco de nieve está bien! El gran muñeco de nieve, con ojos de botones y nariz de zanahoria, puso muy contento a Caillou. ¡Cuidado! De repente, un trineo chocó contra el muñeco de nieve. ¡Oh, no! ¡Nuestro muñeco! ¡Era Leo! Caillou estaba triste porque su muñeco de nieve estaba destruido, pero feliz de ver a Leo. ¡Oh! ¡Hola, Caillou! ¡Leo! ¿Qué haces por aquí? Estaba probando mi nuevo trineo. ¿Tú quieres montarte? ¡Seguro! Mami, papi, ¿puedo jugar un rato con Leo? ¡Claro, Caillou! Solo ten cuidado. Caillou estaba ansioso por montarse en el trineo. Es muy fácil, amigo. Solo te montas y te deslizas hasta llegar abajo. ¡Súper! La colina se veía elevada y temerosa, y Caillou no estaba seguro de querer deslizarse. No te preocupes, Caillou. Aunque caigas, la nieve es tan suave que no te dolerá. ¡Mira! ¿Ves? ¡No duele nada! No sé, Leo. Está muy inclinado. ¡Ven! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Cuidado, Caillou! ¡Eso fue increíble! ¿Ves? ¡No dolió! ¡Mi muñeco! Caillou se sintió mal por haber destruido el muñeco de nieve. Lo siento, Rosie. No fue mi intención destruir tu muñeco de nieve. ¡Hey! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos un muñeco de nieve más grande? ¿Más grande? ¡Sí! ¡Y este va a ser solo para ti! ¡Sí! ¡Muñeco grande! ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! Caillou pasó un día maravilloso jugando en la nieve y estaba feliz de haber pasado tiempo con Leo y con su familia. ¡No puedo esperar para jugar en la nieve otra! ¡Ah! ¡Pelea de nieve! Caillou y su familia fueron a una granja de pinos para escoger el árbol de Navidad. ¿Qué te parece este, papi? ¡Es grandote! Es muy grande, Caillou. Quizás demasiado grande. Busquemos un árbol más pequeño. Oh, ok. ¿Qué te parecen estos de aquí, Caillou? Seguro de que encontraremos uno verde y bonito. Y se verá aún mejor cuando tú y Rosie lo hayan decorado. ¿Puede ser? Oye, ¿qué tal si escoges las últimas decoraciones para el arbolito? ¡Sí! ¡Por favor, papi! ¿Qué les parece este, niños? ¡Sí! ¡Árbol! A Rosie le gusta este, mami. Debemos comprarlo. Bien. Voy a pedirle ayuda a alguien para ponerlo en el carro. Tú y papi pueden escoger las últimas decoraciones. ¡Oh, guau! ¡Podemos ir, papi! Caillou corrió hacia la tienda. Había tantas cosas allí que él no sabía por dónde empezar. ¡Oh, papi! Yo no sé qué escoger. Yo veo tantas decoraciones increíbles aquí. Bueno, necesitamos oropeles, luces y una estrella para la punta del árbol. Escoge lo que te gusta y lo pongas aquí. Mmm... Rojo, azul, dorado, plateado... Papi, ¿qué tal dorado y rojo? ¡Buena idea! Estos se van a ver muy bien. ¿Y las luces? Hay blancas de colores y que parpadean. ¡Las luces que parpadean! ¡Se ven increíbles! Verdad que sí, Caillou. Mmm... Ahora necesitamos una estrella. ¿Ves a dónde las tienen? Caillou sabía cuál era la figura de una estrella. Por eso miró alrededor de la tienda hasta que vio una. ¡Allí, papi! Caillou, no deberías salir corriendo de esa manera. Sé que estás contento, pero tienes que cuidarte. Ok, papi. Lo siento. Está bien. Es que no quiero que te pierdas. Fui que vi esta maravillosa estrella y la quiero para el árbol. ¡Guau! ¡Qué bonita! Vamos a comprarla. Seguro que a mami y a Rosy les va a gustar. Vamos a pagar y a regresar al carro. Un hombre amable ayudó a mami y a Rosy a amarrar el árbol encima del auto. Caillou quería mostrarles las decoraciones a mami y a Rosy que él y papi habían comprado. ¡Mami! ¡Compramos todas las decoraciones! ¿Qué pasó con el árbol? Está en esta bolsa sobre el carro para protegerlo camino a casa. ¡Oh, guau! Ya quiero llegar a casa para decorarlo. ¿Ya nos vamos? Sí, Caillou. Vámonos. ¿Quieres chocolate caliente cuando lleguemos a casa? ¡Oh, sí! ¡Por favor! Yo también. ¡Chocolate! Y Rosy. Caillou estaba desesperado porque su papi terminara de parar el árbol. Quería cubrirlo con todas las decoraciones que habían comprado. ¡Ups! ¡Oh, mi hijo! ¿Estás bien, Caillou? Sí, estoy bien... ¡Gilbert! ¡Gato gracioso! ¡No puedes poner las decoraciones! ¡Cuidado con las bolas! ¡Oh, amor! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ustedes se han metido en tremendo lío! ¡Lo siento, mami! ¿Podemos poner las decoraciones ahora? ¡Esa es una muy buena idea! Caillou ayudó a colgar las coloridas luces alrededor del arbolito. Decoró con oropel. Y colgó los adornos de las ramas. Hasta Gilbert prestó una pata. Solo falta la estrella en punta. ¿Te gustaría hacerlo, Caillou? ¡Rosy, que lo haga! ¡Qué buen hermano mayor eres, Caillou! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Esta va a ser la mejor Navidad de todas! Era noche buena. Y Caillou soñaba con todos los increíbles juguetes que recibiría el día de Navidad. ¡Hey! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, Gilbert? ¡Hey, mira! ¡Es Santa! ¡Vamos, Gilbert! Caillou se vistió con ropa de invierno y salió a la nieve. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¡Hola, Caillou! ¡Guau! ¿Sabes mi nombre? Ese es mi gato, Gilbert. ¿Viniste a traerme mis regalos? Exactamente por eso estoy aquí. Pero me he topado con un pequeño problema. El pobre Rudolph se olvidó de traer su bufanda. Y ahora tiene un resfriado. Sin la nariz de Rudolph no puedo ver por dónde voy. A estas alturas nadie va a recibir sus regalos. ¡Oh, qué terrible! Toma, Rudolph. Puedes usar mi bufanda. Abuela me la tejió y es muy bonita y caliente. ¡Hey! ¡Me da risa! Creo que tengo una idea. Tal vez tú y Gilbert me pueden ayudar a llevar los regalos. ¿En serio? ¡Eso sería genial! ¡Bien! Solo dame un minuto. Falta una cosa. ¡Aquí tienes, Gilbert! ¡Ahora puedes iluminarnos el camino! ¡Bien, Caillou! ¡Todos a bordo! ¡Hemos que entregar algunos regalos! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Eres un excelente reno, Gilbert! ¡Contigo iluminando el camino, llevaremos todos los regalos a tiempo! ¡Oh! ¡Estamos tan elevados! ¡Bien, Caillou! ¡Es hora de llevar el primero! ¿Y qué hago? ¡Te mostraré! ¡Toma mi mano, Caillou! ¡Toma mi mano, Caillou! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Eso fue mágico! ¡La magia de la Navidad! ¡Qué divertido! ¡Llevemos otro! ¡Qué divertido! ¡Llevemos otro! ¡Gracias por ayudarme a llevar los regalos, Caillou! ¡No lo sé! ¡No lo hubiera podido hacer sin ustedes dos! ¡Esta ha sido la mejor noche buena! ¡Rudolph dice que ya se siente mejor después de usar tu linda bufanda! ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡Feliz Navidad, Gilbert! ¡Ho, ho, ho! ¡Hasta el próximo año! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡No fue un sueño! ¡Fue real! ¡Estoy segura que sí, Caillou! ¡Vamos abajo a ver todos los regalos que Santa les trajo! ¡Regalos! ¡Arranios! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!